...digitalizado de nuestro archivo. No se contemplan, por tanto, desde 1977. Unos por sevillanas y el fútbol a su aire. Por Madrid todos disfrutando de fútbol, como tenía que ser en los 70 o en los 2000 o cuando sea. Han pasado algunos años, pero aunque se ha perdido el audio, podemos adivinar la emoción y la pasión por vivir el gran partido del año, la fiesta de fútbol español, que siempre ha sido el partido de Copa del Rey. ¡Gracias! ¡Gracias!